Se acaba de revelar que puede que exista un nuevo Mike Trout. Todas estas cosas y mucho más en este nuevo episodio de ¡Peloteos! Sin más preámbulo, ¡Plevo! Y bueno, continuando, este Mike Socia, espero que lo haya pronunciado bien Muchos lo recordaron por el episodio de Los Simpsons en el que aparece Le hicimos un TikTok recientemente Él recientemente se ha convertido en el entrenador de la selección olímpica de Estados Unidos Y estuvo platicando que él, bueno, en algún momento estuvo entrenando a Mike Trout Sí, cuando fue manager de Los Angels ¿Quién no lo va a conocer mejor? Sí, su manager, bueno, su ex-manager Y él comenta que puede haber algo muy especial o muy similar Hace muchas comparaciones con Jaren Duran Yo cuando escuché que estaba con Estados Unidos dije Digo, nosotros vimos un video de este Bambino Sedano Que comentó que era mexicano O que tiene sangre mexicana, que no lo dudo, por el Duran Duran Es un prospecto Obviamente se sabe que tiene muy buenas capacidades Tiene apenas 24 años Y yo creo que ya tendría que estar en grandes ligas Todavía está chavo, pero pues O sea, como apenas ir Ya estando ahí, no sabes, en el Big Show, ¿no? Digo, yo en una experiencia un poco más particular Como soy fanático, ya lo podrán ver De Boston Él está en las sucursales de Boston Yo supongo que sigue Yo quiero pensar que sigue Porque de hecho lo tengo en el Playstation En MLB Él es un jardinero En derecho Para fieldear Pero zurdo Para batear Y tiene mucho power Es rápido Es veloz Tiene características muy interesantes ¿Cuánto tiempo es Jardín Central? Jardín Central Left Puede cortarme el center Ah, ok Entonces es muy polifacético Ha estado Oye, lo pide el micrófono Ha estado en múltiples Spring Trainings Con Boston Pero pues no ha hecho un debut Todavía Vamos a ver qué tal lo hace En Tokio 2021 Que ya es prácticamente En ¿Tocos años? No sé Pronto 23 segundos Ya casi Ya casi Está a la vuelta de la esquina Digo, se me hace un poquito Apresurado Apresurado Así y eso Pero obviamente Mike Sousha Ya lo ha visto todo Y lo conoce además A Mike Trout Aparte conoce a Mike Trout Entonces yo creo que Pues si lo está diciendo alguien Con tanta experiencia como Como él Yo creo que Nada más hay que prestar atención A Jardín Durán Quién sabe Es un dolor más Para los Yankees Porque pues vamos a tener que ver Nuestra misma división Exacto Pero pues De lo que dice Sousha Pues vamos a ver el beneficio Vamos a verlo como de que va a ser muy bueno Entonces estén muy al pendiente Vean los partidos de Tokio 2021 Sobre todo a la sección de Estados Unidos Y presten mucha atención a Jardín Durán Obviamente los vamos a estar informando Y por lo que después de la sección de Estados Unidos